... Fuerte accidente se registró al mediodía de este lunes sobre la avenida Universidad y calle Aguadulce de la colonia Petrolera, en el cual se vieron afectados una ambulancia del municipio de Pueblo Viejo, perteneciente al DIF municipal, la cual trasladaba a un paciente a un osocomio de la localidad, quien fue impactada por un vehículo que no se percató del trayecto de la unidad con sirena abierta, siendo impactada posteriormente por otra camioneta de reciente modelo. Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, así como del Cuerpo de Bomberos y Personal de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención a tres personas que resultaron gravemente dañadas por este impacto, siendo trasladadas a diversos hospitales de la zona sur para ser atendidas y valoradas por este aparatoso accidente vial. A médica salve. ¿A médica salve? Sí. ¿Qué paciente llevaba? No, no sé. Ay, no sé. Yo sí llevaba a una paciente clínico a parecer, pero hasta ahí. ¿A médica salve? Sí, yo no sé. ¿Venían circulando por Aguadulce? Sí, por Aguadulce, por allá, sí. ¿Y no respetarían el señal de alto o algo? Ella trae preferencia, la ambulancia, ella trae preferencia. ¿No? Digo, ¿está en torreta? Sí, cómo no, al momento que ella viene con la torreta y hasta acá, pues deben de detenerse porque la paciente... ¿Pero no hizo alto si guiar el derecho? Por lógica, ella viene y aquí se deben de detener, tanto a los del otro lado como a este lado, o sea. La camioneta Pickup circula de sur a norte por el carril central y la camioneta Traverse circula de norte a sur por el carril central. ¿Incluso esa camioneta última quedó en contrasentido? Quedó en contrasentido debido al impacto que presenta. Cabe hacer mención que la unidad de traslado fue quien no respetó la señalización de alto, pero al presentar una emergencia con sirena abierta, cruzó la avenida sin detener la ambulancia, siendo impactada, dejando así cuantiosos daños materiales. No, tiene que tomar las medidas de seguridad para cruzar, cerciorarse que le sea en el paso y cruzarlo. ¿Luego de que le sea en el paso? Después de que le sea en el paso puede hacer cruce de la arteria, siempre y cuando los otros conductores respeten la sirena. ¿Hay cuántos lesionados? Ahorita aparentemente son tres lesionados, se fueron a diversos hospitales. ¿La ambulancia para dónde se viste? Para Noticieros Canal 26, Edgar Mar. Gracias por ver el video. Gracias.